¿Por realismo se entiende una forma de arte que tiene como objeto a la realidad más tangible? El mundo de los seres y de las cosas y de las actividades de esos seres y que además utiliza un lenguaje sumamente despojado para expresar esas realidades. A menudo se ha entendido que el realismo no formaba parte del cuerpo de lo moderno, es decir, que lo moderno se batía en retirada con lo real. Esa es una visión teleológica, es decir, que tiene un fin inscripto en ese desarrollo que es el logro de una mayor novedad y abstracción. Desde los años 80, fin de los años 70, 80 en adelante, hubo una revisión muy fuerte de lo moderno y se instaló una idea mucho más plural, mucho más cercana a la realidad y esto es que lo moderno discurría a través de múltiples senderos y que no solo formaban parte del cuerpo de ese arte las diversas formas de abstracción, sino también los realismos. Esto se conecta con esta exposición que se llama El realismo como vanguardia. ¿Por qué? Porque es una muestra que da cuenta de lo que realizó Berni y un conjunto de artistas que lo rodeaban en Rosario en los años 30. Él había llegado poco tiempo antes de una larga estadía europea, fundamentalmente parisina, se encuentra con un grupo de jóvenes artistas experimentales y políticamente motivados que eran adherentes a la izquierda más radical de la época y conformaron una agrupación titulada La Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos. En esa mutualidad, ellos implementaron una nueva forma de realismo que luego Berni teorizó en 1936 bajo la forma de nuevo realismo. Como esta muestra está enmarcada en un contexto particular que es Rosario, la ciudad de Rosario, en una década en particular que es la década del 30, era importante poder generar un marco histórico y contextual para lo cual se pensó en un diseño de montaje que implicara documentación de época y una cierta ambientación que nos hablara de este contexto particular de la muestra. La muestra inicia con un ploteo de vinilo sobre el vidrio que nos muestra el puerto de Rosario. Nos contextualiza en la ciudad de Rosario, en la parte industrial de esa ciudad en la década del 30. Luego finaliza con un ploteo que nos muestra ya un Rosario moderno, una ciudad desarrollada y moderna en donde se pudo generar un movimiento de vanguardia como fue el Grupo de la Mutualidad. Cuando decimos que era un grupo de vanguardia nos referimos a que era un sector de artistas que planteaba novedades nunca vistas en el terreno del arte, pero que no se contentaba con realizar una revolución estética, sino que esa revolución estética tenía que estar acompañada por transformaciones en la vida, fundamentalmente en la vida política, social, económica. La vanguardia funda para sus textos, para sus obras, en principio un tipo de lectura que es efectuada por los propios pares, por los propios artistas. Pero a estos artistas les preocupaba que el lenguaje no fuese esotérico, que el lenguaje no fuese incomprensible, que no fuese críptico, sino que fuese un lenguaje accesible, de ahí la elección del realismo, que lo que estaba en la obra sea similar a lo que estaba en la realidad. Por supuesto, cuando hablaban de realismo no hablaban de una cuestión meramente estilística, sino de una cuestión de sentido, que lo que ocurría en el mundo estuviese reflejado de algún modo en la obra y relaborado en la obra, no era una mera relación especular. Que la obra fuera una suerte de pantalla en la cual se viesen asuntos de la realidad, pero que eso que te planteaba la obra pudiese incidir sobre el mundo. Se trataba de que la obra repare aquello que merecía ser transformado. En el centro de la muestra, abriendo lugar a obras como Primeros Pasos de Berni, se encuentran dos paneles. Por un lado, este panel que nos muestra una fotografía con los integrantes de la mutualidad, acompañados por Antonio Berni, que es un documento histórico importante, un registro fotográfico importante. Y del otro lado podemos ver un panel en donde podemos leer lo que fue el llamamiento que realizó la mutualidad en 1934, que se publicó en el diario La Capital de Rosario, en donde podemos leer los postulados más importantes o lo que se proponía este grupo en materia de práctica artística y formación artística. Varias de las obras de la muestra participaron en 1935 del XIV Salón de Otoño en Rosario y eso se puede ver en esta vitrina, en donde tenemos un ejemplar de un catálogo de ese salón y podemos ver las obras que están en la muestra y que a su vez participaron de ese salón. Un recurso gráfico que se utilizó para poder señalar eso fue, en los epígrafes de las obras, poner una reproducción de la obra en el catálogo del Salón de Otoño, junto con todo lo que es la ficha técnica de la obra al lado de cada una. La muestra se organiza a través de tres núcleos temáticos y problemáticos. La adhesión a la realidad, la devoción por el ensueño y los dominios encantados del surrealismo. Aluden fundamentalmente a tres variables estéticas que gravitaban en el mundo de la mutualidad. La percepción de los problemas más reales e inmediatos, a través de un lenguaje muy directo, de gran formato, de formas, digamos, muy impactantes, fundamentalmente siguiendo las perspectivas muralistas de Siqueiros. En el segundo caso tiene que ver con cuestiones planteadas por el realismo mágico alemán, que sostiene que el mundo oscila entre la adhesión por la realidad y la devoción por el ensueño. Justamente la devoción por el ensueño tiene que ver con esta perspectiva más alemana y europea, que es la representación de la realidad, pero siempre en el ámbito de lo misterioso, lo extraño, lo improbable, lo que está dominado por el ensueño. Y lo último, que son los dominios encantados, habla del hechizo, habla de la imagen imposible que propone el surrealismo. Es decir, reflexionar sobre el mundo real, pero a partir de lo extraño, lo insólito, lo verdaderamente imposible, a diferencia del mundo del ensueño, que es algo improbable. Entonces, es lo real, lo improbable y lo imposible, de algún modo, que tienen sus vasos comunicantes, o sea, no son dominios escindidos totalmente. Para indicar espacialmente el inicio de cada uno de los tres núcleos de la muestra, se eligió el recurso de un panel en donde tenemos, por un lado, una foto documental de lo que fue la Casa Taller de la Mutualidad, junto al texto de Núcleo. En este caso en particular, en el panel del Núcleo de los dominios encantados, podemos ver una foto de la Casa Taller en donde vemos cómo los artistas de la Mutualidad deciden reemplazar el estudio de figura humana copiando esculturas de yeso o de una manera muy estática por el modelo vivo. Las adhesiones a la realidad tienen que ver con la representación de lo más tangible, de lo más inmediato, de lo más acuciente, de lo más urgente. Desde la vida cotidiana hasta los problemas más relevantes del mundo político internacional, como el avance de la guerra y el fascismo. Desde la vida pobre, la crisis, los problemas sociales, a la cuestión de la libertad, la cuestión de la violencia política. Entonces, estas dos obras que tengo a mis espaldas son dos piezas muy representativas. Esa vieja de Anselmo Piccoli, que es una campesina mostrada más según los encuadres de la pintura de Giorgio de Quirico, con esos paredones de ladrillo siguiendo la iconografía urbana de la pintura metafísica. Y el otro es un lingera realizado por Ricardo Sibori, que toma los encuadres de Siqueiro, es decir, las figuras monumentales, primeros planos, particularmente los pigmentos, el temple, en fin. En el núcleo de Adhesiones a la Realidad se encuentra esta vitrina que nos muestra a Anselmo Piccoli posando por la obra Hombre Herido. Hombre Herido es una obra realizada en conjunto por Bernie y Piccoli, que también participó del XIV Salón de Otoño de Rosario. No está en la muestra porque es una obra que se perdió. Lo interesante de esta vitrina es que nos muestra algunos de los postulados de los artistas de la mutualidad, como por ejemplo la utilización de la fotografía como boceto previo a la obra, esta cuestión de la obra realizada en conjunto y la utilización de nuevas técnicas como el soplete de aire, que es la técnica con la cual se hizo Hombre Herido. Devoción por el ensueño alude a miradas sobre la realidad cotidiana, pero donde siempre intervienen elementos extraños, improbables, insólitos. Es decir, se trata del mundo de las cosas reales, pero envueltos en una atmósfera de misterio. De manera tal que pueden aparecer paisajes, figuras, naturalezas muertas, pero en un tiempo suspendido, inmóviles, a menudo más próximo a los seres inanimados, a las cosas inertes que al mundo vívido y tangible. Diría que hemos reunido un grupo de obras importantes y relevantes, algunas específicamente de la época, otras un poco posteriores y otras tardías, pero que conservan los rasgos formales y estilísticos propios de este momento, es decir, que estéticamente responden a las concepciones que el grupo manejó. Las obras que están a mis espaldas son dos cuadros paradigmáticos de Berni, La mujer de los guantes y Primeros pasos. Una es una mujer melancólica, ensimismada en sus pensamientos, muy acorde a uno de los grandes temas de la pintura del periodo entre guerras, que son las figuras melancólicas, que son las que siempre pueden pergeniar o crear un mundo. De ahí que el melancólico se relaciona con la figura del lector, con la figura del constructor, el geómetre, el arquitecto, el ingeniero, etc. Y los tres primeros pasos, una escena basada en la iconografía tradicional italiana y particularmente en la iconografía cristiana, en las Anunciaciones, donde la niña que da sus primeros pasos se asemeja al ángel y la mujer que está sobre la máquina de coser, como la Virgen, está realizando labores de aguja. Son la esposa y la hija del artista en un clima de misterio y de enigma, transformando así una situación cotidiana en algo extraordinario. Los Dominios Encantados es un sector de la exposición dedicado a una de las estéticas propiciadas por la mutualidad, que es la del surrealismo. El surrealismo tiene una gravitación en el grupo en la medida que Berni es uno de los introductores de esa tendencia en Argentina, antes de formular su estética del nuevo realismo. De algún modo, su vínculo con la realidad se produjo a través de la estética del surrealismo. Por eso, él mismo aseveró que nunca dejó de ser surrealista del todo. Hacia 1937 aproximadamente, comienzan a aparecer muy fuertemente imágenes ligadas al surrealismo, y esto es a través de algunas figuras de la mutualidad, como Leónidas Gambartes, Juan Berlingieri y luego Amadeo López Armesto. Esto es pivotar sobre los problemas más urgentes, pero desde la imaginería típica del surrealismo. Las asociaciones insólitas, las figuras desconcertantes, las transformaciones de la figura humana, las rebeliones de la naturaleza, etc. Todas las tópicas del surrealismo para referirnos a problemas muy angustiantes que pueden tener que ver con la cotidianidad del mundo capitalista, el mercado y el dinero, la presencia de la guerra, la violencia política, entre otros tantos temas. Gracias. Gracias. Esta muestra se basa obviamente en mis trabajos de investigación previos largamente yo trabajé sobre los años 30 y particularmente la actividad de Bernie y sus compañeros de la mutualidad en Rosario o en Buenos Aires cuando tuvieron que hacer algún tipo de actividad y esto se transfiere en términos expositivos en la medida que tengo ya una relación muy afianzada con la Fundación OSDE y he realizado otras exposiciones, otras experiencias curatoriales similares y de cierta envergadura como para posibilitar o tornar factible algo que de por sí era una tarea verdaderamente importante Siempre hay un proceso de adaptación porque en un libro, en un escrito, en un ensayo uno puede convocar los autores y obras que quiere dentro de las posibilidades temáticas pero en una muestra uno presenta lo que verdaderamente puede de lo que está disponible o lo que se ha conservado o lo que ha hallado de manera tal no me canso de decirlo que esta es la muestra posible en la medida que es lo que hemos encontrado de ese mundo que ya ha desaparecido y del cual quedan ciertos vestigios porque otros por su naturaleza política no se han conservado y se han perdido a través del tiempo También los avatares familiares y personales llevan a una gran dispersión de obras de manera tal que esto es lo que hemos podido encontrar y es un saldo verdaderamente interesante Gracias por ver el video Gracias por ver el video